Realmente estoy muy conmovido y cada vez más orgulloso con el canal Alreduno y también con el programa de jugados por todos los sueños que están cumpliendo y quería decirlo porque me siento muy orgulloso y feliz del corazón. Ahora, su nombre es Sergio Galvez, muy alegre, mi soñador, gran soñador, viene de la ciudad de Chukisaca. Un saludo muy grande a toda la gente hermosa que nos ve de Chukisaca. Para la ciudad, un beso grandísimo. Él representa la fundación para los niños de síndrome de Down de Chukisaca, obviamente, y está con nosotros, ellos ya funcionan hace 8 años para brindar a los medios para poder darles la formación a la gente que tiene esta dificultad de síndrome de Down. Él está con nosotros en jugados porque quiere eso. En realidad se llama capacidades diferentes, ¿no? Sí. Esa es la forma correcta de decirlo. Está con nosotros en jugados porque quiere cumplir el sueño para poder sostener la fundación y crecer más que todo. ¿Te parece entonces que conozcamos el sueño de Sergio Galvez? Sí, claro que sí, claro. Adelante, por favor, con todos. También nos acompaña este primer viernes de jugados otra institución ejemplar que promueve el desarrollo integral y la aceptación social de las personas con síndrome de Down. Se trata de la fundación Síndrome de Down Chukisaca, fundada en 2008 en la ciudad capital. Es una organización activa que brinda medios y recursos adecuados para la formación integral de toda persona con síndrome de Down, garantizando así su aceptación social. Mi nombre es Sergio Galvez Morales, soy vicepresidente de la fundación Síndrome de Down Chukisaca, 21D, también la llamamos. Soy padre de una niña de nueve meses con síndrome de Down o 21D. El compromiso y respeto de los profesionales que buscan mejorar la calidad de vida de estas familias ya ha generado resultados positivos. Nuestra visión es conseguir que todos los niños 21D tengan una oportunidad, una oportunidad de estudiar, una oportunidad de trabajar, una oportunidad de ir hacia adelante. Son estos niños que nosotros y yo personalmente les llamo ángeles de Dios. Estos 21D son los que por nosotros luchamos normalmente. Así que son muchos los padres y madres agradecidos con la fundación que han encontrado allí un espacio seguro y esperanzador. Yo me llamo Julia Huarachi Ramos, yo me presento a esta fundación de Chukisaca. Soy mamá de Adela Calderón. No puedo a veces, siempre continuo a traerlo, pero sí lo traigo aquí a la fundación. Yo por eso pediría que nos ayuden, como dicen, que van a jugar. Entonces, eso quisiera que ganen. Además, La convivencia con Benisa desde que ella ha llegado a este mundo. En mi hogar ha habido más luz, hay más comprensión. Creo que ella ha llegado a unirnos mucho más todavía con su llegada. Dios nos ha bendecido, ha bendecido a nuestro hogar y a toda mi familia. Con mucho optimismo y cargado de energía, llega desde Chukisaca, Sergio Galvez, quien en representación de la fundación de Síndrome de Down, estará en Jugados para competir el gran premio que podría beneficiar a cientos de familias en Chukisaca. Porque esta noche vamos a ganar... ¡Bravo! ¡Vamos sí, caballeros! Desde Sucre, directamente a la Ciudad Blanca, con ustedes, Sergio Galvez. ¡Vamos sí, caballeros! ¡Vamos sí, caballeros! ¡Vamos sí, caballeros! ¡Mira la hinchada que tiene! ¡Mira el equipo de famosos que tiene! Sergio, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a ti. Buenas noches a todos. ¿Y ese equipo? ¡A tú! De verdad, Sergio, que para nosotros es un placer poder tenerlos aquí Y también poder representar sueños tan lindos como el tuyo Es una labor impresionante la que hacen ustedes Así que quiero felicitarlos a nivel nacional Y esperamos que puedan cumplir sus sueños de anoche, Sergio Los sueños son los de los niños, es muy importante Los papás siempre tenemos un sueño, que es que sigan adelante Y aquí los compañeros de Fusindo estarán de acuerdo con ellos, ¿no? Nuestros Ángeles de Dios, 21D Gracias, aquí estamos Para cumplir sus sueños Sergio, me imagino que has venido con muchas expectativas Y que hay muchísimos padres y los chicos mismos te están viendo Porque aprovechamos, le mandamos un beso grande, le mandamos un abrazo ¿A quién mando? Pues mando un abrazo a todos los niños y niñas de Síndrome de Down, 21D, en Sucre, que son 56 ¿Quién es el más bailarín de los 56? Jocelyn, Jocelyn es la más bailarina, que es una de nuestras estrellas en Sucre Baila en el ballet municipal, en el ballet de Golden Dance La mejor Y tenemos a la primera modelo con 9 meses infantil en Sucre, que es mi hija Alba Ah, le mandamos esa gran albita, que lindo el nombre Sergio, muchas gracias por venir al programa y espero que cuando vaya siempre, espero poder conocer a los chicos Claro que sí, siempre les bienvenido Gracias, ahora sí, se va con su equipo, intentará cumplir el sueño, ojalá que lo logre Porque son sueños muy lindos y muy nobles esta noche